La gran orquesta, y la pasamos sensacional aquí, por supuesto, contigo, llenando el corazón, el amor, todos los días, por supuesto, llenando, ¿qué pasa? La cantada, la letra, las manos, ya empiezan. Poncho, por favor, la gran orquesta. A ver, primero tengo que decirle, Exxon, de que el pantalón está muy apretado, pero no importa. Gran orquesta, otra cosa muy importante, la patada. Y eso que no he visto la peli interior. Escúchame, la patada no está de arriba, Exxon, por favor. A ver, lo pueden hacer los chicos. Pero seamos honestos en algo. Seamos honestos en algo. Una patadita, una patadita, una patadita. Una patadita, una patadita. Cómo la patadita, cómo la patadita. A ver, usted lo va a ir, Exxon. No, eso ya en mis rodillas también tengo que cuidar. Oigan, pero convengamos en algo. A la cacatúa se le dé bien con el terno. Se me queda bien, si o no. Se te ve muy guapo. Yo puedo hacer, no, yo puedo hacer gran orquesta. Ah, no. Esa es la caída de la muerte. Ya, pero hermanito, lo primero, ha dicho que el pantalón está muy apretado. ¿Por qué? ¿Es tu pantalón o te han traído aquí? Sí, yo he traído mi pantalón, pero ese es slim fit, slim fit. Obviamente, mira estos cuerpos, no lo van a poder lucir. Yo sí lo luzco porque hago deporte. Mira, mira esto. Bueno, la verdad que a la cacatúa se le ve bien. Sí, se te ve bien. Se te ve churro. Ha venido la mitad del grupo. No, no puede ser. Perdóname, Cris. No, él es pequeño porque es... Yo quiero escuchar a Jan Paul y a Edson. ¿Te parece? A Jan Paul. Primero va a ir Jan Paul, dice, que es el nuevo vocalista de la gran orquesta. ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué canción va a cantar Jan Paul? Lo que tú quieras hacer, Anémico, sorpréndenos. A ver. A ver. Uy, qué buena. Arrancando con la rica cumbia. Sa, sa. Subele el volumen. Vamos, chicos, métete. Viento vuelve a ser como ayer, viento vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía, junto a mi bolsillo y la calle mía. Es rico. Como aquel entonces, solo el niño y en esa pureza, que feliz yo era, viento vuelve a ser como ayer, para sentir el comienzo. El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. De gran chacalón. ¡Bravo, Jan Paul Santa María! Muy bien. Qué bonita voz tiene Jan Paul. Qué bonita voz. Y ahora Exxon. Pero espérate, un ratito, ¿has visto lo que he hecho con tu elenco? Sí, has hecho lo que tú has querido. ¿Has hecho pasos distintos a los de la... Porque los de ellos se han quedado atrapados, de verdad. ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? No sé si están con Tony Rosado, los veo muy lentos, de verdad. ¿Cómo sería? Váyanse a Zonas Libres, chicos. No, yo no sé. A mí me pongo a pista, voy a cantar a capela. A ver. No, no, tiene que ser lo mismo, no. No, 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 no. No quieres, hermano, resaltar, tiene que ser igual, pues. No, déjalo que resalte, quiero oírlo, sí. Y la manito para arriba, así como suena. Qué rico lo pasamos, por supuesto, aquí. ¿Qué vas a hacer? En América hoy. Y las manos para arriba, dice así. Me meneo rico, suavecito, para abajo. Y dice po, 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 ¿qué? El viento, mi amor, está corriendo por mis venas, claro que sí, porque somos gran orquesta y la pasamos sensacional aquí, por supuesto, contigo, llenando el corazón. El amor, por supuesto, llenando, ¿qué pasa? La cantada, la letra, hermano, y empieza el viento. No, 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 la cantada, ¿cuándo? Que me llame en vagabunda, borracha, loca, no me importa. La caballota. Se estoy sufriendo por este ave。 Que ha destrozado todo mi ser. Mueve el totó, 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 mueve el totó. Una buena noche. El movimiento calienta a todos. Escúchame, Nelson, Nelson, escúchame. El movimiento escénico, 20 puntos. Hermanito, escúchame. 20 puntos. Sí, llena, llena. La esencia escénica, todo. Pero para ser parte de la gran orquesta tienes que cantar canciones de ellos, coreografía de ellos. Tengo una tuya. A ver. ¿Cómo se habla que cantaba Jonathan? Me gusta todo de ti. Esculino, pues, cacatúa. Me gusta todo de ti. A lo Chantal. Tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Perdón, Edson, Edson. Edson, disculpa. Esa me gusta todo de ti. Más arribita. Ah, más arriba. Perdón, perdón. No. No se trata de cantar más arriba. Se trata de tener una buena calidad y cantar de acuerdo. Soy varito, ¿no? No, disculpa. Tienes toda la razón. Disculpa. No, tú cargas por tu hijada y por tu voz. Era una acotación positiva. No. Pero puedes más arriba. Por favor, no se peletren. ¿Cómo lo haría Ian Paul? A ver cómo lo haría Ian Paul. Pero puedes más arriba o no, Ian Paul. ¿Podemos cocinar mañana? ¿Cómo hiciste tú? Me gusta todo de ti. Me, me, me. Pero no vas a llegar al coro. ¿Qué te pasa? Si empiezas así, no llegas al coro. Porque te lastima las cuerdas vocales. Tú no escuchas a Eva y yo en los consejos que da. Ay, me gusta. Toda la razón. Toda la razón. Lo tiene en estudio. Un ratito porque Colet dice... Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo en una canción. Hermano, espérate. Vamos a regresar contigo. Pónganse de acuerdo en una canción. Porque Colet ya sacó las chuletitas de cerdo. Están bien doraditas, bien ricas. ¿Te gusta la cumbia, Colet? Me encanta. Escúchame, en la misma sartén, después estoy la... En la misma sartén, le vamos a poner jugo de naranja. ¡Guau! ¡Qué rico! Ok. Le vamos a poner miel de abeja. Miel de abeja. Facilito. Facilito. Esto se va a reducir y va a ser como una miel aromatizada con naranja. Huele a naranja. Riquísimo. Ahora probamos, ¿ah? Le vamos a poner unas hojitas de salvia. ¡Qué rico! Y a la salvia. Nunca había escuchado eso. Es muy rico para mantequilla. Salvia. Es súper rica. La venden en todos los mercados, supermercados. Miren la pasta que es esta receta. Para aromatizar. Para aromatizar. Tiene un saborcito bien rico que le va a ver perfecto a esta salsa. Con la mantequilla va muy bien. De ahí le vamos a poner un poquito de caldo de... Yo hago una pasta con un poquito de caldo de cerdo. Caldo de cerdo. Caldo de cerdo. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Pero cómo lo hizo? Sí, con los retazos del cerdo se los pedí en el mercado y los cociné. ¿Con qué? Lo sellé y le puse a un poquito de cebolla, un poquito de... Pero que tengas en la casa los retazos de verduras que te son. A ver, si hay poro, hay apio. Ah, o sea, igual. Sí, sí. Para que tenga sabor, ¿no? Acá está el concentrado del cerdo. De Eli, claro que sí. Y luego, entonces... Vamos a regresar las chuletitas. A terminarse de freír. Sí, a terminarse de freír. Delicioso. Ahorita continuamos para que veas cómo queda, mamita, el cerdo de la naranja con miel. ¿Qué ha pasado ahora? Y no hay que olvidarnos de la mantequilla. ¿Encima? Sí, eso se va a reducir un poquito. Y le ponemos más mantequilla. Facilito para engreír a la pastilla. Pero ya fuera del fuego. ¿Puede despertar, por favor, la chef? No, si está despierta, está encantada. No, si le gusta la cumbia. ¡Egson, por favor! Insolente, vire. Quiero verte a ti, Exon. ¡Egson, por favor! Yo también quiero agradecerle a la chef, ya que gracias a su tip del aceite y la mantequilla no se me va a quemar la canchita. Yo le decía, como si fuera mantequilla y se quemaba, hay que ponerle ese aceite. Claro, dale, ponerle ese aceite. ¡Uno aprenda! Es una invencia. La cual también aprende. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Canten, por favor. Queremos divertirnos. No. ¿Este verso de qué sería? Creo que canto está clarísimo, papá Armando. Creo que tengo voz. Entonces yo creo que debería ser un verso ya de animación. ¿Cómo sería, más o menos, por favor? A ver, ¿tu animador cuál es? No, ninguno, ninguno. Ah, cualquiera puede animar. No, pero no. ¡No, no, no! Estamos aquí con la Gran Orquesta Internacional. Ya saben que estamos, como siempre, con el mejor repertorio, la buena música y, por supuesto, la mejor alegría para todo nuestro público. Estaremos este viernes en la Bonina Escénica y el sábado en Arequipa. No se lo pierdan, porque somos la Gran Orquesta Internacional. Muy bien. Oye, ¿sabe? Ya sé, me gusta. Un momento primero, antes de todo. Me gustaría, desencantado. ¿Estás todavía dormido, tú? ¿Qué pasa? Para nada. Qué bueno que lo digas. Están chupados. Lo que pasa es que con que le estamos lejos, ¿sabes por qué? Porque no han mencionado las presentaciones. ¡No! Este viernes estamos en La Esencia de la Molina, por supuesto, estrenando a Jean Paul Santamaría. Y el sábado estamos en Hunter, Gran Orquesta Internacional. En Arequipa. En Arequipa, su aniversario. Muy bien. Sí, sí, sí. Tengo la mano listo para arriba. Sí, qué rico la pasamos. Por supuesto, ya con Gran Orquesta Internacional. ¿Cómo sería esta? Y este viernes, por supuesto, en Esencia de la Molina, la pasamos sensacional. Qué rico. Le voy a pedir, por favor, cuatro pasitos más atrás. Sí. ¿Qué? Dice suavecito. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Puede pedir su cerveza. Cuatro por doce. Claro que sí. Oferta. Solamente tiene cinco minutos para comprarse su cervecita. Y hoy día presentamos por su... Se durmieron. Claro que sí, la pasamos. Se han dormido. Bueno, bueno, bueno. Música 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 ¡Gracias!